La nubosidad se está presentando media y alta sobre la zona del noroeste de la República Mexicana en dirección hacia el occidente del país. Y esto es a consecuencia del paso o de los efectos de la corriente en chorro que en próximas horas estará reforzándose por la llegada de un nuevo sistema frontal. Así que se prevén al menos esas condiciones de cielo sobre este punto de la República Mexicana en Sonora, al sur de Baja California, sobre la zona del occidente y un poquito más llegando hacia las zonas de Durango, la parte sur del estado de Coahuila, en general la parte norte, el centro, hacia el oriente y también hacia el sur de este país. Las condiciones de cielo más bien son muy estables y no se comparte el reporte de precipitaciones ni siquiera en su posibilidad importantes a lo largo de la República Mexicana, al menos no hasta este domingo, así que bajo ese panorama, pues hay que aprovechar las condiciones de tiempo que se estiman a lo largo de este último día de fin de semana. En cuanto a las noticias locales, la temperatura de esta mañana es, además de un ambiente con bruma durante las primeras horas del día, la temperatura a partir de los 16 grados, esperando que durante esta tarde alcancemos 25 grados, lo que significa o estamos a la espera de que esta tarde sea un poquito más cálida en comparación al día de ayer, por ejemplo. Por la noche se prevé cielo mayormente nublado y la temperatura en los 19 grados en ese periodo de este domingo. A pesar de que se observen esas condiciones de cielo hasta este momento, vamos a descartar precipitaciones. Mañana aumenta un poco más la temperatura. En las primeras horas del día serán 17 grados. Después estaremos llegando a los 27, se prevé cielo mayormente nublado, pero descuiden porque todavía aún así no se estiman precipitaciones. Alcanza apenas un 20% la posibilidad de lluvia para el próximo martes, pero todavía hasta entonces descartamos de forma importante alguna posibilidad que destacar de lluvias. Se va a mantener cielo mayormente nublado, pero para ese día la temperatura va a alcanzar otra vez hasta los 30 grados y después de eso habrá que tomar en cuenta las condiciones vespertinas porque estará incrementando la temperatura y ya a partir del miércoles durante la tarde se espera cambiar a cielo parcialmente soleado y aumenta un poco más la temperatura de 19 a 31, llegando hasta los 33 para la tarde del jueves. No hay pronóstico de precipitaciones. El viernes que inicia el fin de semana serán temperaturas de los 20 a los 32 grados, así que los siguientes cinco días son inmejorables aquí en Monterrey. Nada más habrá que tomar precauciones o prever esos días en los que las temperaturas ahora sí estén marcando más de 30 grados. Hasta este momento el tiempo se va a compartir muy estable, tanto este domingo como los siguientes cinco días, así que eso tenemos que aprovecharlo porque incluso, por suerte, las temperaturas no van a ser el reflejo de un ambiente ni siquiera muy fresco en las primeras horas de la mañana de lunes, martes y así hasta el próximo viernes. Así que todos tenemos que aprovechar esta semana que estamos a punto de comenzar porque no se van a presentar extremos en las temperaturas. Volviendo al reporte del tiempo, pero de otras zonas del estado, en Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, en San Pedro y hacia Guadalupe, esta mañana la temperatura entre los 14 y 16 grados significa una mañana agradable, un poquito fresca, cualquier cosa, va a ir aumentando rápidamente la temperatura hasta llegar a los 24 o 25 grados promedio y eso promete dejar un ambiente ligeramente caluroso, aunque sea solo durante la tarde de este día. Revisamos otras áreas del estado, hacia el norte, en Anáhuac, Sabinas, China, Cadereyta y también en Montemorelos se prevé cielo mayormente nublado, pero, insisto, no se reportarán precipitaciones, al menos no lo describe o no lo integra el reporte hasta este momento para la jornada de este domingo. Las temperaturas entre los 16 y 15 grados sobre esta zona, 14 hacia Montemorelos, en donde también se prevé cielo mayormente nublado y de igual forma la temperatura se repite entre los 26 y 25 grados para Linares, pueden alcanzar hasta los 27 y el ambiente se va a tornar más fresco desde esta mañana, incluso moderadamente frío en los 10 grados para Galeana y después llegando a los 21 como máxima. Hasta aquí la información para el área de Nuevo León, vamos a Tamaulipas, en donde también por el paso o los efectos de la corriente de chorro que mencionaba o describía al inicio del reporte se espera nubosidad o cielo mayormente nublado para el área de Nuevo Laredo con 15 grados en Ciudad Victoria 17, pero después las temperaturas máximas llegando a los 26, 27 grados, lo que significa también una tarde calurosa para el estado de Tamaulipas. En Coahuila, al menos en la capital, sí amanece más fresco, muy fresco. En los 12 grados la temperatura durante las primeras horas de este día, después llegando a los 22, no esperan una tarde calurosa, pero sí muy agradable porque incluso acá las temperaturas no son tan bajas y tampoco van a ser tan altas, ni siquiera dejando un ambiente ligeramente caluroso, hablando particularmente de la capital del estado en donde además se prevé cielo parcialmente soleado, habrá algunas otras zonas del estado de Coahuila en donde quizá la tarde sí sea un poquito más calurosa en comparación a la zona de Saltillo. Por lo pronto, aquí es el reporte en cuanto a los valores de temperatura, las condiciones de cielo y aquellas posibilidades de lluvia que al menos para gran parte del país hoy quedan fuera del reporte del tiempo. Aprovecho para recordarles que justo en esta semana hablamos del cambio en la estación, ya estará comenzando la primavera y de forma oficial estará iniciando el jueves 19 de marzo a partir de las 9 de la noche con 49 minutos, así que después de eso, pues esperamos todavía, recuerdo que estarán ingresando algunos sistemas frontales, quizá no con la misma intensidad con la que se han registrado durante prácticamente este invierno, pero ya podemos considerar el 19 de marzo durante la noche o a partir de ese horario y esa fecha, el inicio de esta primavera. Estamos a poco de ya de comenzarlo, así que bueno, aquí le estaremos haciendo ese recordatorio. Un poco más adelante hablamos de más detalles del pronóstico del tiempo, son las 6 de la mañana con 36 minutos. Quédense con nosotros, hay más información aquí en Telediario. ¡Gracias!